El secretario de Gobierno de Tumaco denunció la participación política en las elecciones y la realización de reuniones en las zonas de concentración de este grupo guerrillero. Y es que si bien estos grupos guerrilleros están en proceso de desmovilización, aún cuentan con armas y dentro de los acuerdos no se contempla la participación política de manera abierta en estas zonas veredales. Sobre la 1 y 50 de la tarde del día 21 de marzo llegó el candidato en mención, el señor Julio César Rivera, el cual al lado de los dos comandantes del Tigre y de Felipe hizo su exposición política. Es decir, aquí hay una clara violación de todos los protocolos de lo que se está manejando en la zona campamentaria. Tres preguntas, uno como administración municipal, que ya elevamos precisamente la solicitud del alto comisionado para la paz a presidencia de la República, al Ministerio Público a nivel nacional, para que nos den las claridades pertinentes frente al tema. Pregunta a la FARC, ¿pueden hacer proselitismo político abierto máximo en una zona campamentaria? De esta manera se espera entonces que el mecanismo multilateral de verificación responda a las inquietudes elevadas por la administración municipal. Adiós.